¿Cómo cargaste 13.000? ¡Oh! 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 ¡Vay con la turanga! ¡Hue! ¡La vieja al seso al menos! ¡Tu vieja, mi corneta! ¡Ya, ya! Ahí está, saltando, saltando. Christian, ¿estoy preparado o no? ¡Oh! ¿Qué está pasando? Sí, el Five Nights at Freddy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Cuidado. ¿Qué pasa con este huevonado, este oso de aquí? ¡Cuidado, cabrón! ¡Esta es la primera noche de las cinco noches! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya vamos, vamos! Esta es la primera noche. Oye, hay algo ahí en el fondo. Hay que tomar las calabazas. ¿Aquí, aquí hay una? ¿Y por dónde entramos? ¿Cómo mierda pasó? ¡Oye, juculio mal hecho! ¡Segundo! Acá hay un mazo, acá hay un mazo. Estoy yo saltando. ¡Oh! ¡Aoh! ¡Me coge el mertillo! ¡Ah, dale, dale, dale! ¡Es para romper la muralla ahora! ¡Rompe todo, rompe todo! ¡La de allá al frente! ¡Eso, bien! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Uy! ¡Me cagué! ¿Quién tiene la llave? ¡Incidame una tarjeta también! ¡Hay que abrir los lockers! ¡Ah, hay que buscar todos los lockers! ¡En los lockers! ¡Mira, encontré la weada de una! ¡En el primero que agarre! ¡Oh, qué miedo! ¡Uy, ahí está la calabaza! ¡Ahí hay otra! ¡Agárrala, agárrala! ¡Bien, Cristian! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ahora falta la tarjeta! ¡Ahí está la tarjeta! ¡Ahí está! ¡Ah, buena! ¡Vamos a agarrarla! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Ahí la están abriendo, la están abriendo! ¡Open! ¡Ahí viene calabaza, hay una calabaza! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Cuidado, mira el cuidado! ¡Oh, está ahí! ¡Está cagando! ¡No lo crees! ¡No hay que interrumpirlo! ¡Está ocupado! ¡Anda, anda tú! ¡Anda tú! ¡Mira que está cagando! ¡Mira! ¡Mira el... ¡Ah! ¡Me asusté! ¡Fuera del hueveo! ¡De verdad! ¡Lol! ¡Sí! ¡Sigue aquí, weón! ¡Salió! ¡Salió el aná! ¡Y aquí, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, chiquilla! ¿Qué pasa? ¡El seba primero! ¡Ah, pero dónde está! ¡Está cagado! ¡Mira el Christian! ¡Critian, men! ¡Sigue la luz! ¡Oh, Christian! ¡Mira, mírate ahí! ¡No, no quiero! ¡Estra, entra, entra, entra! ¡Uuuh! ¡Se cagó en tiro! ¡Cerré los ojos nomás! ¡Cerré los ojos y avance nomás! ¡Mise caca! ¡Uuuh! ¡Se cagó un libro! ¡Se cagó un libro! Esta librería hay algo, creo, pero me dice buscar, pero no sirve para nada. ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Ah, aquí se abrió la puerta, Elon! ¡Ah, mira, vamos! ¡Oh, qué miedo! ¡Ah, uno tiene que abrir la hueá de allá y se abre esto! ¡Ah, ya! ¡Ah, espérate, espérate! ¡Esta mucho! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, mira qué bonita! ¡Granlo, Seba! ¡Y ahora hay que... ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Este es que estoy ahí, mira! ¡Oh, no quiero! Entra tu Es que este entra No me da miedo Dale, entra No Es que estoy preparado Me da miedo acá adentro Dilan Este cagado mío Estaba bien Vamos a ir Devuélvete Llegamos Llegamos Cinco noches en Perú ¿Cinco noches en Lima? ¿Quién contesta? ¿Quién fue? ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan o no? Si por eso pero Escapémonos entonces Abran las puertas las que pueden abrir No, no, necesitamos una llave Hay que encontrarla, dale, dale, dale Encuéntrala, encuéstrala Oye, pero busquenla, busquenla Vamos, vamos, corre, corre Es la de atrás, es la última, es la última esa Me voy a hacer caca No sé si esto significa que nos salvamos igual No sé si esto significa que nos salvamos igual Hay que entrar alguien ahí Ya, el Seba, mi tío que le raja ¡Chau! ¿Qué hay? Ya, ni la neta, no hay nada ¿Aquí hay la calabaza atrás? Ay, no podemos soltar de nuevo, no tomé la calabaza Le dio el nivel del agua el Seba, ahora vamos a nadar Uy, pero no eran cinco noches que llevamos la décima Uy, está llamando de nuevo Uy, está llamando de nuevo No, no huelemos ¿Quién atiende? Se abrió la puerta Hay que encontrar una tarjeta como de mariposa No sé qué cuestión Ya no, huele, termine Sácala, sácala, sácala Con cuidado Cristian, acá Dale, dale, dale ¿Qué le pasó, Seba? Me comí un screamer No, no, no No, no, no Seba, Seba, Seba Seba Bueno, Seba Uy, aquí estamos en una factoría Hay una fábrica de estos mismos monos Hay otro, mire Hay otro Está haciendo la sentadilla Está haciendo la del under ticker Encontré algo, encontré unas piedras Hay que romper los vidrios de la ventana de ahí A ver esto, por ejemplo Lo tiré mal Lo rompí, lo rompí Uh, buena, man Bueno, ahí entré ¿Ven eso? Incluso para la luz Abrí una hueá Abrí una hueá ahí al fondo Abrí esa compuerta Mira, mira, mira Allá, allá abrí Hay que ir para allá, creo Allá, para allá, para allá Cuidado así que el mono parece que está despierto este ¿Viste que está dado vuelta? Ay, pero abrí, po, hueón Ahí se paró Pegué con la peñascasa, po Open gate Ahí está, ahí está, ahí está De nuevo, mira Ahí se abrió de nuevo Vayan, vayan, vayan Creo que hay que correr No está abierto, hueón Ya no está abierto Acabo de abrir, conchetumadre Ahí, mira Pasa, Seba Uh, entró el Seba Uh, entró el Seba Pasé, pasé, pasé Uh, ahí está Pasé ¿Qué pasa, embarado? Mira, mira Mira, mira Voy, voy Me lo culé Uh, quince Quince de la noche Era mía, hueón Uy, conchetumadre ¿Qué te pasó? Nada A ver, a ver Esa misma huella me pasó ¿Por qué? No tengo la tarjeta ¿Listo? ¿Dónde era? Era un hoyo arriba en el cielo Ah, pare muy bueno Cuatro personas adultas, ni una se la pudo Ahora falta una tarjeta Faltan los cables, los pido los cables Ya, tengo los dos cables Si, falta Yo tengo los dos ítems El Extintorpo, ¿no? Acá Esta mierda falta Ya chicos, lo abro Oh Ya, a subir A subir, a subir Ah Ahí Uh ¿Qué hueá pasó? ¿A quién se cago? Uh Un Estamos en los backrooms Oh, estamos en los backrooms ¿Qué está pasando? No ¿Y estamos en primera persona? Estamos en primera persona Uh Uh Jajaja ¿Lo vieron? ¿No pasó corriendo? Se va a venir contigo Se va a venir contigo El cigarro no tiene miedo, nada El cigarro le ha quitado todos los miedos Oh Uy Hay que seguirlo, hay que seguir al Freddy Voy, mire para atrás Voy para la cagada Jajaja 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 ¿Dónde está el cabro? Nos perdimos A ver, derecha, 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 derecha Oh El final Finalmente, güey El camino derecho El camino derecho ¿Elegimos el camino derecho o no? No, vamos al camino derecho, po Si se dice que vayamos Por la derecha No, calmamos, calmamos No, encontré dónde ir Acá, mire La calabaza, la calabaza Pero espérate, ¿cuál es tu...? ¿En qué te vas ahí? Hay una hueá chiquitita Hay una hueá chiquitita Pasa, po A ver, pasa tú y te esperamos A ver, pasa Pero él dijo Dijo que fuéramos por la derecha, hueón Porfiado Hola, hueá Volvimos al 17 No, ven Mira, viste Devuélvete Dale, dale, ven, ven Estamos acá, ven Miran P*** que son pelotudos, hueón Nos vamos a morir Cristian Oh, oh, llegamos Oh Oh Oh, oh, llegamos Que no te pillan, dice Oh, estamos aquí en las piezas En el setup Setup picero Setup picero Setup picero Setup picero Píllalas, píllalas Antes que nos pillen Antes que nos pillen primero nosotros Ya, cabrón Precúpense de las piezas rápido Que alguien tenga todas Una piezas, una llave Busquemos, busquemos Sí, sí, sí Tiene que estar por acá En la mesa Quizás hay que ver acá En la habitación del setup ¿Eh? Aquí tiene que haber algo seguramente Eh, en el setup Alguna tarjeta o algo así Aquí veo la llave Tengo la llave, tengo la llave A ver ahí Y ahí de esta no es el... Claro, claro, claro Voy a la cámara Aquí, mira, ahí Ahí está, abierto Hay calabaza aquí Calabaza, calabaza Cada uno para su casa La mejor Fana Freddy Pizza Es el chavajito, ¿no? Ahí Ahí está Uh, pasó para allá Uh, ahí lo vi Tengo yo, tengo una hueá de la cámara Colócasela a la hueá entonces Acá hay unas pilas, po, hueón Tenemos todas las cosas, ¿o no? Porque no hay otra habitación, po, hermano ¿Dónde más buscamos si no hay ahí? Tengo las pilas, po Por eso, pero falta la cinta La cinta, las pilas Busquen bien ahí acá adentro No hay nadie Me asusté, hueón Aquí hay cinta, po Qué te asustaste El Cristian poniendo la dualipa No asustaste en el baile Acá Aquí, cabros, 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 vengan ¿Y la cámara? Ahí están las cosas Aquí, aquí Acá hay cinta americana Súper bien Ya, nos faltan las pilas Que la tiene el Dylan ¿Teníamos la de la izquierda? Porque... Nos falta la izquierda ¿Dónde estará esa hueá? Mira, tengo esto Mira, tengo esto acá Eso, faltaba Ahí está, listo Showtime Qué hueá, se está corriendo la paja Se está corriendo la paja ¿Qué está haciendo? No, está tocando guitarra Miren, están bailando Voy a bailar con ellos Está buena, ¿ah? Con mis copitas acá Mira, mira Me meten ahí acá Freddy, Freddy Ah, para acabar ¡Eh! ¡Ganamos! ¡Eh! ¡Ganamos! ¡Bailas a Freddy con los amigos! ¡Ganamos! 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 ¡Superamos toda la noche! ¡No! ¡La hueá mala! ¿Qué? ¡Qué mentiroso! ¡Si estuvo la raja! ¡Qué hater! ¡La hueá mala, hueá! ¡Estuvo bueno! ¡Hoy los hueá han amargado! ¡No! ¡Suscríbete al canal!